Ok, vamos entonces con este videíto. Me sorprendió mucho el tema del señor López Aliaga. Yo lo conocí al día siguiente de las elecciones presidenciales de la República Constitucional del Perú, que ha pasado el 12 de abril del 2021, un día después. Lo conocí a través de una entrevista con el señor Diego Acuña, UCI, UPI, algo por el estilo. Y lo conocí después de la entrevista al señor Pedro Castillo, que me llamó mucho la atención. Bueno, el tema es que no calificó para la segunda vuelta y acaba de migrar uno que otro improperio. Y por eso es que, de alguna manera, quiero dar mi opinión, que no es humilde, porque la humildad es una estupidez, no existe. Uno dice lo que tiene que decir en su momento. Ha cometido un error. 7.7 billones de habitantes. Planeta Tierra. Hasta el momento, los únicos que damos cuenta de existencia en el universo, no sabemos de otro tipo de existencia. Pero, en el planeta Tierra, cucarachas, cocodrilos, búhos, luciérnagas, plantitas, pescaditos. Tenemos vida en este planeta. Y lo convivimos. Todos juntos. Esta es la cadena de Darwin. Este señor ha cometido un error. Es un error que los hemos cometido todos. Casualmente grabé un video hace poquito. No, no hace mucho. Ahí a dos cuadras, en la playa. A propósito de los errores que cometemos, que cometemos, perdón, con la boca. Que no tienen que ver con los errores que cometemos con la transgresión física. Yo hablé de esto hace 10, 12, 15 días. El señor López Aliaga es un señor muy exitoso, un empresario, verdaderamente exitoso. Lo digo porque soy una persona de ventas y entiendo estas cosas. El éxito es un... Es un presagio de la vida que se le da a muy pocos, ¿ok? El éxito... No es parte de una feria, ¿ok? No es parte de un mercado de pulgas. El éxito tiene que ver con la congruencia de muchos factores, ¿ok? En el caso del señor López Aliaga se da de manera... Resonante. Es un señor... Es un empresario muy exitoso. Que además quiere mucho al país, como todos nosotros, como los 32 millones de peruanos que adoramos a nuestro país. No importa, ¿loco? Sea Sayaninka, Shipibo, Aymara, Quechua, clase media, clase alta, aristocracia, alcurnia... ¡Qué mierda, loco! Costa, Sierra, Selva... Nada de eso importa. Es un peruano que adora a su país y que quiere lo mejor para el país, ¿ok? Porque cuando la orejita mete un gol, como el gol que le anotó a Chile en Santiago, el 1-1... En las pasadas eliminatorias para Rusia 18, todos somos peruanos. Lo demás es el resto. Es un improperio. Pero es un error que cometemos todos. Ahora bien, vamos a la parte legal que yo conozco mucho porque he estado varias veces frente a la corte, ¿ok? Frente a un juez, mejor dicho. Juicios míos contra fulano mengano sultano, juicios contra mí, contra mi compañía. Yo he estado varias veces en la corte. Varias veces. Yo entiendo estas cosas. Yo entiendo estas cosas. Se promueve una suerte de denuncia ante el Poder Judicial del Perú. Porque este señor habría, López Aliaga, habría cometido el improperio de hablar de darle muerte a fulano, a mengano, a sultano. No importa. Son errores que todos cometemos. Todos cometemos errores, loco. La vida es así, macho. La vida es así, venga. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero después está el tema de saber pedir disculpas, saber hasta pedir perdón, loco. Pedir compasión de la tercera parte a la que habrías humillado, ofendido, lastimado. Y ahí a pasar a un proceso judicial y perseguirlo para tratar de recuperar una indemnización económica, no tiene sentido. Es una estupidez, es una estupidez. En inglés se dice hay que pensar en el big picture. Esto es el big picture, ¿ok? López Aliaga es un señor que tiene mucho dinero. Tiene los mejores abogados. Pero no importa, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Porque él ha cometido un error. Basta con pedir disculpas, loco. Con decir, loco, lo siento, macho. Cometí un error, men. Cometí un error, lo siento mucho. Yo no quiero matar a nadie. Nadie quiere matar a nadie, loco. ¿A quién vas a matar, men? Yo la tengo clara. Yo sé a quiénes hay que matar, pero ese es otro tema. Pero entre peruanos, loco. Liquidarnos el uno al otro por un improperio. Las barbaridades que yo habré dicho, loco. Que ustedes supieran. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo he dicho barbaridades, loco. Barbaridades. Y han dicho barbaridades de mí también. Pero somos seres humanos, loco. Tenemos un corazoncito acá. Adentro. Que late. Y está la compasión. La piedad. La misericordia. Y después el perdón. No puedo decir, loco, te perdono, macho. Te perdono, men. Ya está, men. Ya está. Haz tu vida. Sé feliz. Siembra tu chacrita. Cría tus chanchitos. Pon tu bodeguita. O, mejor dicho, abre tu bodeguita. O consiguete un trabajito. O, si eres un emprendedor, lanza tu compañía de taxis o tu taxi. O abre un taxi. Lo que sea, loco. La vida es así, men. O abre un kiosco para vender caldo de gallina. Yo tuve una tienda. Tuve una tienda y un almacén en Gamarra. Lo dirigía desde el argentino. Una cosa muy loca. En el centro comercial Gamarra. Tenía el almacén en la cuadra 11 de Gamarra, la avenida Gamarra. Y una tienda en la cuadra 7. Una locura. Una locura. Tenía ocho empleados, un socio comercial que terminó en el MIT. Bueno, lo aceptaron en Harvard también. Pero terminó en el MIT, finalmente. Loco, tené un poco de... En medio de tanta... De tanta ligeriza, de tanta nimiedad, de tanta poquedad. De perseguir a la gente. Por lo que... Tú dijiste esto de mí, loco. Te voy a romper el culo. Te voy a matar. Te voy a destruir. Decimos cosas que no... En realidad, no es lo que queremos decir. El problema es la intención. El problema es la intención, loco. Síganme en esto que es muy importante. Una cervecita más que estoy encendido, ¿ok? Vamos con una más. ¿Se puede tomar cerveza en Palacio, loco? En la Casa de Pizarro. Es la pregunta que me formulo todos los días. El problema es la intención, macho. La intención, la intención, la intención. López Aliaga tuvo la intención de decir... Muerte para fulano. No, no, no. Ni se le pasa por la cabeza. Ni se le pasa por la cabeza. Son improperios que decimos todos. Este se pasó. Se pasó completamente. Tarado de mierda. Ese es un accidente. Se pasó completamente la luz roja. Qué locura, Dios mío. Ese tendría que estar en la cárcel. Hijo de puta. Se pasó completamente el stop sign. Vean ahí. Vean ahí. Quería mostrarles esa parte. Continuemos con el video. La intención, loco. Tuvo la intención de... De desearle la muerte a Pedro Castillo. A, no sé, la gente que le acompaña. Al partido comunista. Socialista. Qué mierda sería eso. Yo no entiendo nada de esas cosas. Todo lo mío es para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Yo entiendo todas esas estupideces. Aquí todo pasa por ser conservative. O progressive. ¿Ok? Es una estupidez. Es del tamaño del cielo de South Beach. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Los seres humanos somos todos iguales. Comemos. Chupamos. Cagamos. No quiero decir una cosa fea. Se nos ocurren... escenarios libidinosos. Nos alegramos cuando vemos el dinero. Nos alegramos cuando un familiar... logra un objetivo. Nos alegramos cuando vemos a nuestro país salir adelante. El bien común, loco. El bien común. No existe ese tema de... un rostro social. ¿Un rostro social de qué, loco? Lo que importa es el país. Todos somos peruanos, Nacho. Todos somos peruanos. Un liberalismo, una economía de mercado con rostro social. Eso no existe, loco. Esa es una estupidez de finales de la década de los 70, comienzo de la década de los 80. Eso no existe, loco. Es tirar para adelante. Es tirar para adelante. Es apostar por los más neces... por los que necesitan más. Por los que... Tienes que ver las cosas. ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a resolver los problemas inmediatos. ¿Qué necesitas? ¿Agua? ¿Qué necesitas? Desagüe. Vamos ahí, loco. Vamos ahí. Vamos ahí. Tú lo tienes todo, loco. Primero lo primero. Después te atiendo a ti. Primero lo primero. No te gusta para la suerte. Por eso se necesita gente de ventas, loco. Que entiendan lo que son prioridades. En ventas entendemos lo que son prioridades. 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 La gente que necesita más, loco. Leía el pasaje de... Hablada a Jesús. Y le reprochaban que... Que sus discípulos chupaban. Y él les decía que... Mientras el esposo esté de bodas... Sigue de bodas y entonces... Su gente chupa. Pero cuando termine... La boda, el matrimonio... Todo va a cambiar y no se puede poner... No se puede poner un paño viejo... En una vestidura nueva. Porque finalmente la terminas desgarrando. Y es por... Y tiene que ver con el tema... De qué es lo que te toca en un determinado momento. Cuando te toca... Constrañirte a una vida adusta... Una vida estoica... Pues vives una vida estoica. Cuando te toca... Liberarte y divertirte... Y compartir con los demás... Pues los compartes. Fíjate a loco, loco. No voy a chupar hasta que llegue... El reino de Dios. En el cielo. Me tomaré un vinito. Que eso chupaba, loco. Y la gente se lo reprocha. Y nos lo reprocha a nosotros. Una cervecita, loco. Trabajé con un animal... De cuatro a doce de la noche. No sé qué hora será. Una, dos, tres de la mañana. No tengo ni idea. 55 años. ¿Qué es lo que me queda de vida, men? ¿Qué me queda de vida? Servir a mi país. Eso es lo que me queda de vida. Y la tengo clara. La tengo muy clara. López Aliaga cometió un error. Un error. Un error. No cometiste un error. Tú no cometiste un error. ¿Desde dónde me estás escuchando? Desde Requena, Contamana. Pucalpa. Iquitos. Moyo Bamba. Satipo. ¿Desde dónde me estás escuchando? Tihuinza. 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 ¿Desde dónde me estás escuchando? Loco. Ah, Tumbes. Ah, te gusta Tumbes. Yo conozco Tumbes. ¿Te gusta Piura? Conozco Piura. ¿Lobitos? Huanchaco. Máncora. Ah, ah, ah. Corrí mucho ahí. Perro, perro, perro. Mis amigos corrían bastante bien. Yo perro, perro. Máncora. 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 Dije Máncora. Ahí hay un dulcecito que me encanta. No digo más. López Aliaga. ¿Quién no cometió un error, men? ¿Quién no cometió un error? Yo cometí 150.000 veces un error. La vida continúa, men. La vida continúa. La vida continúa, macho. Estás vivo. Agradece que estás vivo. Que no estás frente al trono de Dios, loco. Que te estás juzgando y que te estás diciendo, tarado de mierda, ¿qué hiciste con tu vida? Idiota. Trato de restringir mi castellano porque es otro. Mi castellano es otro. Lo trato de restringir porque me dirijo al Perú. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque no puedo... No puedo esgrimir las palabras, los términos que tendría que esgrimir. No puedo. Déjenlo tranquilo, Aporqui. Déjenlo tranquilo. Que sea feliz, loco. Y que se presente a las próximas elecciones donde yo me voy a presentar. Donde yo soy candidato. 2026. Nos vamos a encontrar. Y es un... Es un loable, loable rival. Y quiero discutir con él y polemizar con él. Discutir el futuro del país. El presente y el futuro del país. Pero déjenlo tranquilo. Cometí un error como los hemos cometido todos. Keiko está aprovechando. La telenovela. El descuido del electorado. Me metí con un 13 puntos y pico por ciento. Y ahora lo sorprendo a todos. Keiko sabe lo que está haciendo. Es una hija de puta. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Me como este país. Me los devoro a todos. Y después meto a mi gente. Y hago lo que me da la puta gana. Y ya van a ver quién soy yo. Peor que mi viejo. Me los voy a comer a todos. Acuérdense de mí. ¿Se van a acordar de mí? Me los aseguro. Pedro Castillo va a terminar con 26, 27 por ciento. Keiko se va a meter un cuarenta y pico por ciento. Al final. Porque sorprende a la gente. Y tú estás sorprendido. Y te van a sorprender. ¿Y qué es lo que pasa? Vas a votar por el mal menor. Por un sujeto por quien no quieres votar. Porque no tienes ningún interés en votar. Pero dices. No me queda otra. Me están amenazando. Puta la pandemia. No voy a poder salir de París. Mi familia no va a poder salir de París. No me puedo vacunar. No esto. No lo otro. Y entonces tengo que votar. Y no quiero viciar mi voto. ¿Por qué? Porque de repente me persiguen. Y esto y lo otro. Y entonces. Tienes todo el derecho, loco. Yo vivo en él. He vivido toda mi vida en el extranjero. No tengo ni siquiera derecho a opinar sobre mi país. Mi familia no me conoce. Mi familia, loco. Que es peruana. No me conoce. Mi hermano Ito me conoce. Después no me conoce más nadie. Mi madre me conoce. Mi padre me conoce. Pero después no me conoce más nadie. Dejamos de contar. Mi hermano Luisito me visitó un par de veces. Es en Estados Unidos. Y me conoce también. Veía la entrevista de Álvaro Vargas Llosa. Y yo decía. ¿Qué derecho tiene este sujeto a opinar sobre el Perú? ¿Y qué derecho tengo yo de opinar sobre el Perú? Un país que conozco hasta los 17 años, loco. Recé en mis 20 y pico, 30, puse empresas. Trabajé alguna vez de gerente de venta, gerente comercial, subgerente comercial. Mierda tras mierda. Una vida me deparaba cosas buenas, loco. Cosas muy buenas. El éxito. El éxito. El éxito de una vida estoica. De una vida estoica. Encontré la felicidad en un six-pack y en la lectura de la Biblia. Filosofía pura. Lo demás es el resto, loco. No busques más. Lo demás es el resto. Dejen tranquilo a López Aliaga. Yo me voy a encontrar con él en las próximas elecciones. López Aliaga, te espero. Yo me voy a encontrar con él. Y con Verónica Mendoza. Y con nosotros. Me gustó mucho Santos. Santos del norte. Santos de, no sé, Chiclayo, Trujillo, Piura, no sé de dónde. Pero me gustó mucho. Me gustó mucho su propuesta, su frasiología, su entendimiento del Perú, sus pies descalzos, la agricultura. Me pareció un tipo estupendo. Pero también me voy a encontrar con él. Y con su propuesta. Y con su propuesta. Que tiene todo el derecho. Porque yo, a pesar de haber vivido casi toda mi vida en el exterior, tengo todo el derecho de buscar la Casa del Bizarro. Tengo todo el derecho. Porque soy peruano. Tengo DNI, tengo pasaporte. Soy hijo de padre peruano, madre peruana, madre peruana, además de Iquitos. Mi hermana Claudita nació en Iquitos, a cinco metros del Amazonas. Soy peruano, loco. Es mi país. Adoro mi país. Adoro mi país. Adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro a mi país, como lo adora Hernando de Soto, como lo adora Vargas Llosa. Bueno, yo digo cosas muy feas. Y como lo adora mi hijo él, dije cosas muy feas de él. Ok. Anyway. Pido discutas. Pero López Aliaga, loco. Cometí un improperio. Nada más. Los improperios que cometimos todos, ¿eh? Todos, todos. Miguel, tu castellano no es de peruano. No importa. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Soy peruano, loco. Es mi país. Es mi país. Es mi país. Es mi país. Mi familia es toda hincha del muni, loco. No es que yo esté con él. Soy hincha de racio. Llegué a la Virena, obviamente. Dejen tranquilo a López Aliaga. Déjenlo tranquilo. Cometí un error. Cómo cometimos todos. Cómo todos los errores que cometiste en tu puta vida. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Déjenlo tranquilo, perdón. Se está acabando la cerveza, ¿ok? Me voy a tomar una más. Pero adentro con mi mujer. Es americana. No entiende nada de estas... Nada de estas cosas. ¿Qué andas hablando, Miguel? En castellano estás loco. No entiende nada de esto. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chao, chao.